Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Se desvanecerá por el poder de tu amor Tú, cámbiame, con tu amor rodeame Tú, cámbiame, que cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara a vos Señor y conocer así más de ti En mí Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Te doy mi vida Por el poder de tu amor Déjeme, cúbreme, cúbreme Con tu amor rodeame Tómame, que cerca quiero estar Te doy mi vida Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Yo, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Por el poder de tu amor Cúbreme En tu amor Rodeame Rodeame Tómame en tus brazos Dios Siéntame Siéntame Yo no quiero estar Y a esperar De las cosas yo Yo vendré Y me levantaré Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Oh, 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 oh Yo me levantaré Como las águilas Por el poder Por el poder de tu amor Oh, 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 oh Cúbreme, cúbreme con tu amor Rodeame, tómame Señor, tómame Que cerca quiero estar Y a esperar nuevas fuerzas Yo te agrederé y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor Hoy te decimos Señor, cúbreme Cúbreme, tómame y me con tu amor Rodea mi vida Señor Cúbreme, tómame y me Que cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Solamente en tu presencia Señor Hay descanso No hay oración más sincera Y más humilde a la vez que podamos hacer Que no sea Jesús te necesito Hoy tal vez tu vida no te hace sentido Y todo lo que estás pasando Pareciera que no hay una puerta No hay una salida, no hay dirección Pareciera como si Dios hubiera olvidado de ti Pero yo te digo Dios no se ha olvidado de ti Dios está moviendo todas las piezas del tablero Para orar a tu favor Hoy es un buen tiempo para decirle Señor Yo quiero más de tu presencia Y menos de mis opiniones Más de tu carácter y menos de mí Tal vez has hecho cosas de las cuales te arrepientes Te avergüenzas No quieres ni recordarlo Pues no lo recuerdes Dios ya no lo recuerda La Biblia dice que Él deshizo como una nube Todos nuestros pecados Nuestras rebeliones Y esas cosas que tú quieres quitarte de encima Quítatelas de encima y sacúdete No dejes que ningún intento fallido Silencie el propósito de Dios para tu vida Hay cosas buenas Hay cosas grandes para ti Yo quiero que en esta hora Podamos declarar en esta canción Una oración Que lo que dice Señor Yo te necesito Cúbreme Cúbreme mi vida Cúbreme mis finanzas Cúbreme mis hijos Cúbreme mi familia Cúbreme mi caminar Que cada paso de mi vida Te dé gloria A ti Cúbreme mis hijos Cúbreme mis hijos Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Rodéame Amén Tómame Que cerca quiero estar Es la oración más sincera que podemos hacer Señor Cúbrenos Y ya espero Nuevas fuerzas yo Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme De maríe Rodea mi vida Cúbreme Tómame Dime Que cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo Su amor Tómame 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 Tómame